Grupo solicitante, en primer lugar, el Grupo Socialista, el señor Palacín, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, y buenas tardes, señor Crespo. En primer lugar, le queríamos trasladar, bueno, dar la bienvenida por parte del Grupo Socialista a esta comisión, una comisión constituida y que trabaja para arrojar luz del porqué de la crisis financiera, de qué se hizo mal, qué se hizo no tan mal, y sobre todo, qué tendríamos que mejorar y qué medidas tendríamos que poner encima de la mesa para que el coste que ha tenido la crisis financiera, que pasó no hace tantos años, no lo tenga que asumir la sociedad con un coste tan elevado como ha pasado o ha ocurrido esta vez. Señor Crespo, usted viene en calidad de expresidente de Caja de ahorros del Mediterráneo, cargo que ocupó desde junio de 2008 hasta julio de 2011. Fueron únicamente tres años, pero ¿qué tres años? Es cierto que ya en 2007 ya accedió al Consejo de la CAM en calidad de secretario del Consejo y usted tomó las riendas de la entidad en un momento complicado. En mediados de 2008 ya era, bueno, la crisis ya se había hecho evidente y la entidad que usted presidió tenía una tasa de morosidad creciente y unos resultados menguantes, cosa que también era compartido por otras entidades del sector. Le queríamos preguntar, una vez que tomó posesión, qué decisiones impulsó desde la presidencia de la CAM y si tenía algún plan de actuación cuando llegó a dicha presidencia para mejorar la situación que tenía la entidad en esos momentos. Sí que es verdad que por declaraciones que usted ha efectuado ha venido a decir que la figura que tenía usted como presidente quizás era meramente institucional. Aquí, además de, cito, abro comillas, acompañar a las señoras a comprar bolsos, queríamos saber también qué tareas desempeñaba o cuáles eran las tareas habituales como usted en la presidencia de la CAJA. Creemos desde nuestro grupo, o es de suponer, que formaba parte de las reuniones del Consejo de Administración. Queríamos saber cómo se desarrollaban esas reuniones, si se trataban operaciones de financiación concretas o a partir de un cierto volumen, o si se trataban operaciones vinculadas con administraciones, sean ayuntamientos, diputaciones o la propia Generalitat, y qué tratamiento se les daba. Una de las conclusiones que podremos sacar seguramente de esta comisión es que el peso de las operaciones inmobiliarias dentro de la cartera crediticia de las entidades tuvo mucho que ver a la hora de la solución final que tuvieron unas u otras. Por eso entendemos que el sistema o la gestión de riesgo de las entidades es una parte muy importante. Querríamos saber si desde la entidad que usted presidía tenían algún sistema estandarizado o tenían algún órgano que estudiara estas operaciones. Y querríamos saber también quién formaba parte de este órgano. Yo no voy a centrarme en los monumentos que percibía como presidente de la CAM o de Tinser, y si estos eran acordes con el trabajo o la responsabilidad que usted ejercía. Esto es un asunto que parece que está judicializado y que se abrirá en pocos meses. También quiero trasladarle que para nuestro grupo esto no es un tribunal de justicia, pero sí que debemos exigir una cierta responsabilidad sobre la gestión que tuvo como presidente de la CAM y que, como he dicho al principio, que fueron tres años de presidencia y que a usted tampoco se le puede achacar todos los males que tenía la entidad. Pero sí que alguna responsabilidad creemos que desde nuestro grupo debe tener. Al final, bueno, el final de la caja, yo creo que por todos es conocido. El rescate y posterior venta de la caja Banco Sabadell ha tenido un cierto coste para la ciudadanía. Yo, antes de entrar en la valoración de esto, quería saber si previamente el Banco de España se había dirigido a ustedes para intentar formar parte de algún sistema de protección, de algún SIP o les puso encima de la mesa alguna otra opción que no la final que todos conocemos. Porque sí que es verdad que esta mañana también se ha hablado del coste que pudo tener el rescate de Cataluña-Caixa, pero la verdad es que, aunque no se ha oído mucho el coste que ha tenido el rescate de caja de ahorros del Mediterráneo, al final, el Tribunal de Cuentas, en el último informe de fiscalización del año 2009 al 2014, pues eleva una cifra importante. Es un coste elevado por encima de muchas otras operaciones que también hemos tratado aquí. Por eso, desde mi grupo, entendemos que es importante y clave esclarecer el porqué de estas situaciones y qué podemos implementar. Y por eso le queríamos preguntar también, señor Crespo, si usted en esos tres años, ahora con el tiempo pasado, esos dos años, ahora con el tiempo pasado, pues es más fácil quizás decirlo, si hubiera actuado de una manera diferente, hubiera tomado alguna decisión diferente a las que tomó en su tiempo y desde su valoración también personal, pues si la labor que ejercía como presidente, no ejecutivo, pues si tenía alguna capacidad de mando real dentro de la entidad o simplemente actuaba a modo de presidente florero. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Palacín. Por el grupo mixto tiene la palabra el señor Candela. Muchas gracias, señora presidenta. Bienvenido, señor Modesto Crespo, ilicitano, yo se lo creo bien, encantado. Y podría empezar diciendo que vengo aquí, obviamente, como diputado, pero también nieto de una persona, de una mujer estafada por las cuotas participativas. Pero no quiero centrar mi intervención ahí. Por contextualizar un poco, usted también fue muy amigo de CAMP, no sé si hasta el punto de que también le quería un huevo, perdón, y también cuando usted entró a ser presidente de la CAMP, recibió un préstamo de medio millón de euros a un tipo de mercado muy inferior al que en ese momento se estaba prestando al común de los mortales. No vengo tampoco aquí a hablar de la estafa de las cuotas participativas. Y vengo aquí porque nosotros siempre hemos defendido en esta comisión que hay causas estructurales que explican la crisis financiera, y la crisis económica en España. Hay problemas legislativos también, pero obviamente también hay problemas de ética, hay problemas de moral. También ha habido una crisis ética y de moral en este país. Y dado que sabemos que usted es un hombre de fuertes convicciones religiosas, queríamos desde Compromís hacerle un test, una serie de preguntas. Son diez, que casualmente coinciden con los diez mandamientos. El primero y el segundo, el primero dice que amarás a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, que no tomarás el nombre de Dios en vano. Y aquí le presuponemos que efectivamente usted los cumpla, aunque nos surge dudas si venera más a Dios o al Dios dinero. En tercer lugar, el tercer mandamiento, santificarás las fiestas. Y de este también estamos de acuerdo y estamos convencidos de que usted lo ha cumplido a rajatabla, porque todos sabemos que Lacan, que su Consejo de Administración, celebraba las reuniones en Shanghái, en Chicago o en Nevada, es decir, fiestas habían y bastantes. El cuarto mandamiento, ese no lo comentaremos, el de honrarás a tu padre y a tu madre, eso no lo comentaremos, el cinco y el seis, casi que tampoco, y el nueve de no consentirás pensamientos ni deseos impuros, ahí en la vida privada de cada persona nosotros no nos vamos a meter. Y hasta aquí usted no ha ido mal. Hasta aquí usted puede cumplir perfectamente los primeros mandamientos, de los diez mandamientos. Pero empezamos con los últimos tres que a mí me parece que tiene la cosa bastante miga. El séptimo, no robarás. No robarás. Y usted cobraba 300.000 euros al año, esos son 821,9 euros al día, por el concepto de dietas, por una empresa participada, por Lacan, Tinser, y además usted, en la Audiencia Nacional, decía que, bueno, que usted cobraba eso para acompañar, cito literalmente, a las señoras de los representantes de las otras entidades a comprar bolsos y zapatos y a la representación del misterio de Elche. Si eso no es robar, que baje Dios y lo vea. Octavo mandamiento. No darás falso testimonio ni mentirás. Y usted, y yo dudo que usted cumpla este mandamiento, porque usted, ante el juez, dijo que usted no tenía conocimientos contables. No me gustaba. Sigue afirmando que su firma era meramente instrumental. Y nosotros nos hemos reflexionado y decir, bueno, vamos, que daba igual poner de presidente de Lacan a usted que a la infanta Cristina, porque usted se marca una infanta ese día en el juzgado. Entonces, a mí me viene, ahora hay un programa que se llama La vida moderna, que hay un señor que se llama Ignatius que dice que le faltó poner lo de la carita, para parecer que usted no sabía absolutamente nada de lo que estaba pasando. El diez, el último mandamiento, no codiciarás los bienes ajenos. Y con lo de las cuotas participativas, si eso no es codiciar y robar los bienes ajenos, que otra vez, baje Dios, lo vea y juzgue. Termino, señor Crespo, porque creo que no merece mucho más tiempo. Usted no solo ha sido un pésimo gestor y un pésimo presidente, usted no honra ni siquiera el nombre que tiene, pero también, y creo que es muy importante que se sepa que usted es un pésimo cristiano y en el pecado y llevará la penitencia. Gracias. Señor Candela, yo le pediría que retirara la última frase porque las creencias religiosas de cada uno están protegidas por la Constitución y está haciendo una referencia a, me refiero a la última frase que dijo con respecto a lo de pésimo cristiano. Eso lo tiene que valorar cada uno y afecta a las creencias de cada uno y le pediría que ese tema lo retirara. Y si se me permite, reformulo la pregunta y pregunto si considera que es un buen cristiano. Muchas gracias, señor Candela. A continuación, tiene la palabra por el Grupo Vasco la señora Sagasti Sábal. Ah, no está. Por el Grupo de Esquerra Republicano el señor Oloris. Sí, gracias, señora presidenta. Gracias, señor Crespo, por su asistencia. La verdad es que mi grupo estaba un poco sorprendido de que usted sea me parece el único miembro de la CAM, de la dirección de la CAM que venga en esta comisión. Me parece que hay otros personajes tanto más responsables que usted y esto no quiere decir que usted no lo sea, pero hay otros o lo mejor que podrían contestar mejor las preguntas que yo le haré, pero es nuestra obligación hacer preguntas y esperar las respuestas si se dan. He puesto varios bloques. El primero, la historia de la CAM. Me parece que ustedes no han sido conscientes de la enorme cantidad de trabajo que había detrás de un proyecto como la CAM, de todas las cajas previas y que han hecho un mal uso en pocos años de todo este capital que se les había dado en usufructo. De aquí mi primera pegusta. ¿Era usted consciente de la historia que arrastraba en el cargo? ¿Sabe cuánta gente, cuántos clientes de toda la vida que confiaban en su entidad perdieron ahorros, dinero? ¿Cuántos desahucios hubo y cuánta gente perdió su trabajo por la gestión del equipo donde estaba? Segundo elemento, la selección y la experiencia. Es cierto que para ser empresario no se necesitan títulos, se necesita ser emprendedor, a veces tener suerte y sobre todo tener capital. Pero para dirigir la CAM, ¿por qué fue elegido este presidente en junio del 2009? ¿Qué experiencia, qué formación, qué conocimientos tenía del sector financiero? ¿Qué criterios fueron predominantes? ¿Era como parece el ser conocido de? ¿Del señor Camps? ¿El director general de Zaplana? ¿Este era su único mérito? ¿Cuál era la situación que se encontró usted en la llegada de la CAM? Tercer elemento, la actividad de la CAM y me preocupa sobre todo cuál era la relación entre Mediterráneo y la CAM en cuanto a la política de riesgos, de grandes riesgos que generaba su actuación? ¿Y qué necesidad tenía la CAM de expandirse por todo el Estado español? Más de 1.100 oficinas. ¿Qué ruina? La presencia en el extranjero. Siguiente bloque. ¿Había algún plan para justificar su expansión? ¿A qué considera que es debida la diferencia de criterio entre la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo sobre estos hechos? Especialmente cuotas participativas, que sería este elemento. Es decir, ¿sabían realmente el riesgo que estaban produciendo? Me parece que fue de Guindos que vino a un acto, me parece que en Elche, y que vendió las bondades de las cuotas participativas. Lo cierto es que me parece que usted no compró ninguna. Ninguna. Y de Guindos tampoco. A veces la mejor manera de enseñar es el ejemplo. Y me parece que ustedes dieron un enorme mal ejemplo o se callaron muchas cosas para que otros fuesen engañados. Indemnizaciones y prejubilaciones. A ver, ¿con qué criterios se aplicaron las indemnizaciones para la directora general María Dolores Amorós? ¿Con qué criterio se autoconcedieron prejubilaciones al anterior exdirector general y otros ejecutivos por un valor de 12,8 millones de euros? ¿Había una comisión de retribuciones? ¿Usted formaba parte de la misma? ¿Cambiaron los criterios? ¿Quién cambió los criterios? ¿Cuándo se cambiaron los criterios? Y, por último, en este apartado, ¿considera justas esas retribuciones a la vista de los resultados obtenidos por el equipo de gestión? Dietas. Sé que usted, en mayo de 2018, de aquí a poco, con un grupo de consejeros, ha de explicarse delante de la justicia sobre el tema de dietas. ¿Qué organismo decidía el sistema de dietas para los consejeros? Y el que llamaríamos Casocam, si es con lo otro, no era Casocam, pero el elemento central, ¿con qué criterios se escogieron los directivos? ¿Con qué criterios se escogieron los directivos? ¿Qué criterio, qué criterio, no solo lo que le pedía a usted, su experiencia, sino qué criterio llevaba a este equipo a ser el que tenía que llevar adelante la cama? Piense que todo el equipo ha estado condenado por delito societario, continuado de falsedad contable, delito de falsedad a la información a los inversores, realizar conductas pendentes a distorsionar las cuentas y balances de la entidad. Todo esto se ha demostrado en una sentencia judicial. ¿Cómo se siente usted viendo el catálogo de despropósitos cuando se sentaba al lado de estos prohombres? ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se siente? Los negocios del Caribe, cómo no, que sería un buen financiero sin el Caribe. Negocios del Caribe. ¿A quién correspondían las inversiones inmobiliarias turísticas en el extranjero? ¿Cómo puede producirse, me parece, que en México un agujero de cuatro mil millones? ¿Qué criterios, métodos de control previo se disponían? En definitiva, queremos aprender, queremos aprender, pero nos da miedo, mucho miedo, que lo que se ha querido es tapar, es esconder. y los errores, los enormes errores que se han cometido, tenemos casi todos los números de la lotería de que se vuelvan a repetir. Y esto es lo más grave. Muchas gracias. Gracias, señor Loris. Por el grupo Ciudadanos tiene la palabra el señor Ten. Gracias, señora presidenta. Señor Crespo, muy buenas tardes. Bien, sin repetir al resto de portavoces, señor Crespo, usted era empresario del sector de la automoción, fue elegido presidente en junio de 2009 en la CAMP por la apuesta de don Francisco CAMP, entonces presidente de la Dieta Valenciana. Bien, hace unos meses fue absuelto usted por la Audiencia Nacional sobre un juicio de los sueldos de los directivos y, aunque tiene ahora pendiente otro proceso con el tema del cobro de las dietas que comenzará el próximo mayo de 2018, pues, le juzgará junto a otros directivos por el cobro supuestamente de esos 300.000 euros anuales. Yo le voy a hacer cinco bloques de preguntas. El primer bloque va en relación a la gestación de la crisis. Todas sus señorías conocen aquí perfectamente la gestación de la crisis bancaria. Tenemos también declaraciones recogidas, además, en los medios de comunicación por usted, señor Crespo, en los cuales nos expresa la ignorancia de los procedimientos y la ignorancia en el sector bancario. Pero, bueno, habrá tenido la oportunidad, evidentemente, todos estos años de haber leído televisión, perdón, haber leído periódicos, haber visto televisión o radio, incluso a la asistencia de juicios y, por lo menos, sí que me gustaría que me diera su criterio a estas cuestiones. Bien, le pregunto qué llevó, en su opinión, a las cajas a exponerse más al ladrillo cuando, en teoría, el modelo de las cajas, el modelo original no era este. La CAMP contaba, además, con sociedades domiciliadas, lo han comentado, en el extranjero, vinculadas a la promoción de viviendas, incluso a complejos turísticos en México, en Polonia, en Holanda, en Marruecos. ¿Le parece normal que una caja de ahorro supuestamente dedicada a la prestación de servicios financieros, en este caso, fuera a estas familias y particulares, pero vinculadas a estos negocios? Su caja, además, también se dedicó a la compraventa de servicios funerarios, gestión de instalaciones deportivas, etcétera, etcétera, parques tecnológicos, incluso parques temáticos, como la desastrosa inversión en Terra Mítica. Y yo le pregunto si le parece esto normal, si le parece sentido común. Usted mismo, entiendo que es un experto en el sector de la automoción, y mi pregunta, como empresario, yo le preguntaría si usted tiene una empresa del sector de la automoción, ¿pondría al frente de su empresa a una persona que no tiene nada de formación profesional del sector? Bien, en su afán por demostrar ese desconocimiento, lo ha comentado alguna vez, incluso en reuniones sobre el sistema institucional de protección, la SIP, incluso no acudió a esas reuniones. Aquí han relatado otros portavoces el tema de acompañar a las señoras. Bueno, no voy a entrar en eso, pero sí voy a entrar en una declaración que dijo usted que era un mero instrumento, se sentía como un mero instrumento. Entonces, mi pregunta es ¿le consta que la caja financiaba por orden política proyectos evidentemente dirigidos a familiares, a personas vinculadas con la política? ¿Había una estrecha relación entre las cajas, los promotores y los políticos? Bien, ha explicado usted también que cuando fue nombrado presidente de la CAM incluso usted dijo que no se sentía con capacidad. Reconozco esa humildad, pero además accedió y le dijeron que no iba a tener esas responsabilidades ejecutivas. La CAM fue, yo se lo recuerdo porque el Tribunal de Cuentas así lo dijo, fue rescatada con importes de más de 11.000 millones de euros al erario público, al dinero público. Entonces, quizás puede ser que no haya pruebas suficientes sólidas para demostrar esas supuestas conductas irregulares. Evidentemente, todo estaba las decisiones amparadas por la Comisión de Remuneraciones y del Consejo de Administración. Pero yo le pregunto sinceramente, señor Crespo, ¿a usted le parece correcto, ético e incluso decente ocupar un puesto remunerado sin tener conocimientos en el sector? Y no es que me preocupe esta respuesta de usted. A mí lo que me preocupa y a mi grupo parlamentario ciudadano lo que nos preocupa es que esto no vuelva a pasar. Es decir, que no se coloquen a personas que realmente no tengan una formación. Economistas como Luis Caricano o Vicente Cuñar lo han relatado en numerosas ocasiones donde el capital número de las cajas tiene mucho que ver con la calidad de los créditos concedidos, siendo peores siempre cuando habían políticos en los órganos de dirección o cuando habían personas que no tenían formación. Y yo le pregunto, señor Crespo, ¿se considera usted un ejemplo de esto? ¿Se consideraba usted un ejemplo de aquella persona que estaba ocupando un puesto de dirección en una caja y no tenía formación? ¿Piensa usted que debería ponerse al frente de instituciones financieras a gestores sin formación? Y si usted no estaba preparado para ello, usted personalmente le pido sinceridad en la respuesta. Si usted hubiera estado preparado realmente para estar en ese puesto de dirección, ¿usted cree que hubieran mejorado los resultados de la caja de ahorros de mediterráneo? ¿Cree que hubiera hecho un beneficio a esa empresa? Bien, en segundo bloque, más rápidamente, en cuanto a las preferentes y cuotas participativas, me pregunta ¿considera que hubo malas prácticas en la comercialización de productos financieros complejos a esos clientes minoristas que no tenían esa información? ¿Hizo usted algo para controlar esas malas prácticas? En cuanto al tema de politización, en 2014 la prensa señalaba que los correos electrónicos cruzados entre los principales directivos de la CAM durante estos años previos a Blanca Rota ponían evidentemente blanco sobre negro lo que era el grado de politización grosera que existía en esta caja? Y yo le pregunto ¿considera que los órganos de gobierno de su caja estaban politizados? ¿Le parece que esto era una buena idea? ¿Piensa que simplemente cambiando los gestores y con nuevos políticos de sus órganos de administración se podría haber solucionado el problema? En cuarto lugar los aspectos contables ¿Usted tiene conocimiento de si estaban bien controlizados los deterioros de las cuentas de su entidad? ¿Estaban bien dotadas las provisiones? ¿Estaba bien configurada y cuantificada la morosidad? Y finalmente porque tengo me queda muy poco tiempo en quinto lugar señor Crespo el Banco de España abrió expedientes sancionadores en 2013 a los administradores de la CAM en este sentido por entonces el gobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez consideró escandalosa y abro comillas la gestión de la caja especialmente por la jubilación con un coste de 13,3 millones de euros que se otorgaron a cinco ejecutivos y pensión vitalicia de 370.000 euros al año de la última directora general de la caja y dijo cuanto peor es una caja o algo vale menos y si se habla de la CAM estamos hablando de lo peor de lo peor palabras del señor gobernador del Banco de España y yo le pregunto y termino ¿qué opinión le merecen estas declaraciones del gobernador entonces gobernador Banco de España y se está de acuerdo con esas declaraciones? Muchas gracias presidenta gracias señor Tem por el grupo confederal de Unidos Podemos en común Podem en marea tiene la palabra el señor Vendrell gracias presidenta buenas tardes señor Crespo la CAM está en el top ten de las cajas más desastrosas que hemos tenido y que ha provocado un enorme coste al conjunto de la sociedad española según la Unión Europea el monto global superaría los 14.000 millones de euros y siempre que vemos lo sucedido en las cajas bueno las cajas tienen por esencia por filosofía tienen que tener arraigo territorial tienen que tener vocación de servicio a los territorios de los que surgen que hacían ustedes con con inversiones en proyectos en Portugal en Polonia en Marruecos en México en la República Dominicana en Costa Rica en la promoción de hoteles en Cuba todo ello proyectos por un valor de 1.343 millones de euros esa era realmente la función que tenía que tener una caja de ahorros usted ya se ha comentado en diferentes declaraciones usted y ante la justicia ha dicho que no tenía conocimientos de contabilidad que no le gustaban las finanzas o que firmaba todo lo que se le ponía por delante bueno no sé si esto es una estrategia defensiva o que es porque usted es empresario algo tendría que saber en cualquier caso explíquenos cómo llegó usted a la presidencia de esta caja quién lo quien lo propuso y con qué objetivos cuál era su misión se supone que un presidente de una caja o de cualquier institución o entidad tiene que tener una misión cuál era exactamente su misión y le pediría que nos lo contase en serio esta cuestión en cuanto a las dietas usted y otros miembros del consejo de la CAM fueron imputados por la cuestión de las dietas creo que además se aprobaron el pago de 300.000 euros de forma retroactiva que las actas estaban adulteradas que además se lo avisó el Banco de España y si usted puede justificar ese pago retroactivo y si considera correcta su retribución para un cargo representativo porque usted lo que ha dicho en alguna ocasión era que era un cargo meramente representativo por tanto en concepto de qué usted cobraba estas dietas los directivos de la CAM supuestamente falsearon las cuentas para hacer pasar por beneficios 65,3 millones de euros en agosto de 2011 lo que en realidad era una pérdida de más de 1.100 millones de euros se trató ese tema en el consejo de administración de su época cuál fue su posición los afectados por las cuotas participativas por el mecanismo urdido para presentar beneficios en las cuentas basadas en la rehabilitación de créditos fallidos y en titulaciones dijeron que esto no sale de una persona sola sino de una organización criminal qué opinión le merece a usted este comentario las personas que compraron estos productos no tenían conocimiento financiero suficiente y ello supuso un perjuicio económico para muchos damnificados pero también para la fundación obra social de la CAM qué opinión le merece la moción de cuotas participativas llevada a cabo en 2008 por la CAM de Guindos en mayo de 2008 dijo que estaba extraordinariamente orgulloso de haber participado con el equipo directivo en lo que dijo creo que va a ser una operación única en la historia del sistema bancario español en eso acertó la operación realmente era única y que él mismo iba a comprar cuotas participativas y animaba vehementemente a los comerciales de la CAM a vender productos que después serían considerados una estafa ¿cree usted que hubo un ánimo claro de estafar y de engañar? en ese afán de crecer el balance de la CAM se imitó los productos financieros que se estaban comercializando en los Estados Unidos ¿no cree que comercializó hipotecas basura o subprime? ¿y qué papel jugaron bancos internacionales como JP Morgan Societe General Crédit Agrícola para el diseño y comercialización de productos hipotecarios y financieros? ¿eran conscientes en la CAM que la emisión de cédulas hipotecarias para luego titulizarlas si bien proveían de liquidez y ampliaban el balance también aumentaban el riesgo al no disponer de recursos propios para eventuales impagos? y también le quería preguntar por las inversiones realizadas en proyectos como Terra Mítica o Rivera Salud que han sido absolutamente desastrosos catastróficos para la Caja y para el conjunto de Valencia ¿hubo una presión política una decisión política de que se realizaran este tipo de inversiones? ¿qué relaciones tenía usted con el gobierno de Valencia? En fin toda una serie de cuestiones que nos gustaría que nos aclarara así como su opinión su posición sobre lo que ustedes llamaban inversiones empresariales de diversa índole pero que en realidad estaban muy concentrados en el sector inmobiliario que como ha sucedido con otras cajas al final han llegado explican la situación absolutamente catastrófica en la que terminó la CAM al final comprada por un euro por el banco de Sabadell creemos que usted como presidente sí que tenía unas responsabilidades usted estaba en el consejo de administración presidía el consejo de administración y no se puede decir que fuese irresponsable ante lo que sucedió son dos años los que usted presidió la entidad pero creo que tiene que dar cuentas ante esta comisión sobre su gestión gracias 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 señor vendrell por el grupo popular tiene la palabra el señor Paniagua gracias presidenta bienvenido señor señor Crespo usted se incorporó a la CAM como presidente en junio de 2009 era entonces la cuarta en el ranking y la octava entidad financiera española pero ya era secretario del consejo desde el año 2007 creo usted viene del mundo empresarial de las organizaciones empresariales y hasta 22 de julio de 2011 que fue intervenida y nacionalizada y eso que la mayoría de los activos tóxicos no afloraron en los balances hasta el año 2012 por los decretos IN2-1 y IN2-2 o sea que la CAM yo creo que estaba en una situación realmente muy 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 mala muy negativa quería preguntarle dos cosas por una parte ¿cuáles fueron sus objetivos como presidente desde el año 2009 hasta 2011 y cuáles eran los objetivos la estrategia del consejo desde al que pertenecía usted como secretario desde el año 2007 a 2009 en el que usted en el que usted participó también me gustaría preguntarle cuáles fueron los objetivos y las razones para el fracaso del proyecto de banco base y también quería saber si les instaron desde alguna institución de cualquier tipo a fusionarse o agruparse con alguna otra entidad financiera en esos años también me gustaría preguntarle si se acuerda cuál era el presupuesto de la obra social en el año en que usted se incorporó a la presidencia porque esto se lo pregunto a todos los presidentes de las cajas o directivos porque es para que veamos un poco otro de los impactos importantes que ha tenido la desaparición de las cajas en la vida sobre todo de los territorios a los que pertenecían aunque tiene un juicio pendiente por el cobro de dietas por el caso de falsamiento de cuentas usted ha sido exonerado y solo han sido declarados culpables la cúpula de electiva los profesionales en otras entidades parece que la carga de la culpabilidad ha sido del consejo de administración de los presidentes de los políticos en algunos casos de representantes de la sociedad civil como en su caso pero en este caso han sido los profesionales los que han sido declarados culpables normalmente aquí generalizamos mucho en esta comisión y creo que no deberíamos generalizar tanto hay cada caso es realmente un mundo lo que sí que yo creo que hay responsabilidad en la mayoría de los casos que estamos viendo aquí en esta comisión es de los supervisores bancarios porque no puede ser que algunas entidades llevaran a la deriva durante muchos años el crecimiento tremendo sin límite en algunos sectores es que además el director general de la CAM en el año 2006 el señor López Abad afirmó en ese año que vemos un horizonte positivo en el mercado inmobiliario es el momento de hacer apuestas para crecer nos queda una capacidad de recorrido inmensa el potencial es enorme cuando dispones de una organización entrenada y una cultura de éxito podemos llegar a ser la tercera caja por delante de Bancaja mientras empezaban a surgir ya las primeras voces críticas con un modelo de crecimiento excesivamente anclado en el ladrillo es decir ¿cómo puede ser que un director general de una entidad financiera en ese año en el año 2006 dijera estas cosas y no pasará nada y el Banco de España no interviniera? son cosas que no acabo de entender aunque sí debo decirle que usted si no sabía nada de entidades financieras y que no le gustaba como yo creo que ha reconocido o ha dicho en alguna ocasión yo creo que no debería haber aceptado el cargo yo creo que en eso sí que tiene usted responsabilidad y yo creo que incluso en aceptar unas condiciones económicas que no tenían razón de ser para un cargo meramente institucional bueno aquí ya compañeros han hablado ya del crédito promotor del riesgo en el sector inmobiliario que tenía la entidad de las inversiones en el extranjero la promoción inmobiliaria etcétera etcétera a mí me gustaría bueno volviendo otra vez al tema de las cuotas participativas preferentes etcétera nosotros creemos nuestro grupo cree que todas las operaciones que se hicieron a partir de finales de 2008 tanto cuotas participativas como emisiones de preferentes como emisiones de deuda subordinada como lanzamiento de fondos inmobiliarios en algunas entidades simplemente se hicieron para salvar las entidades yo creo que todas las entidades sabían como la mayor parte del mercado sabía que había que habían activos tóxicos en la banca española en las entidades españolas y las entidades como a través del banco de españa o del gobierno en esos años no se tomó ninguna medida para intentar sacarlas a flote o recuperar el sector pues cada una como pudo pues intentó hacer lo que pudo los mercados estaban cerrados e hicieron este tipo de emisiones como los emisores institucionales no eran capaces no iban a acudir a estas emisiones pues al final toda la entidad de lo que tuvieron que hacer es intentar colocarla entre clientes minoristas y me gustaría saber si había instrucciones en la en la en la CAM para colocar a a inversores minoristas ahorradores fundamentalmente tanto cotas participativas como cualquier tipo de producto complejo durante durante esos años y y nada más muchísimas gracias pues muchas gracias señor Paniagua vamos a hacer un receso de 20 minutos un receso un receso un receso de 20 minutos Gracias. 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 Pues reiniciamos la sesión y tiene la palabra para dar respuesta a los portavoces el señor Crespo Martínez. Buenas tardes. Si me permiten, han sido tantas las preguntas y las afirmaciones de todos ustedes que yo voy a hacer un pequeño resumen de todas. Gracias. Y si alguno considera que no he tenido la debida respuesta y quiero matizar algo, pues no me importará luego si puedo precisarlo. Pero, indudablemente, tampoco corto de tiempo y es difícil resumir tantas cosas. Pero vamos a ver si logro contestar la gran mayoría de ellas. Gracias. Gracias. Perdón. En principio, mi cargo y funciones. Bien, mi cargo era simplemente presidente del Consejo de Administración y no ejecutivo. Y, por tanto, además, sin remuneración alguna. Sí que fui presidente de la filial de CAM y sí que era presidente ejecutivo, por lo que percibí esos 300.000 euros al año. Bueno, he de matizar también que la ley de cajas valencianas impide que el presidente de una caja valenciana pueda tener el rango de ser presidente ejecutivo. Asumí esta responsabilidad porque, entre otras, lo que eran mis obligaciones era presidir institucionalmente la institución, convocar los consejos, dirigir los debates, cumplir y hacer cumplir todas y cada una de las decisiones que se tomaban en el Consejo y otras muchas más. Que aquí me acompaño de los estatutos y que, si tienen a bien y quieren matizar alguna cosa más, no tengo ningún, pero tampoco pretendo cansarles con lo exhaustivo que pueda ser la respuesta de cada uno de los deberes y obligaciones de los distintos cargos y personal de la CAM. El presidente de Consejo, como presidente de Consejo, además, tenía las mismas, exactamente las mismas responsabilidades que el resto de consejeros. Solamente me distinguía de ellos el voto de calidad si hubiese habido empate, que, por cierto, jamás tuve que utilizar. ¿Cómo fue mi nombramiento? Yo accedí, como se ha dicho, en el 2007 como consejero y, además, sostenté el cargo de secretario del Consejo de Administración. La caja, que está compuesta por distintas instituciones que están nombradas por ley y así corresponde, los ayuntamientos, la Generalitat, los sindicatos, las distintas agrupaciones de interés de la región, tenían el derecho a elegir los impositores también. De ahí que los impositores se hacían por sorteo. De ahí que hubo personas que tenían más o menos cualificación, me refiero a cualificación técnica y sobre los temas a tratar en Consejo, pero es que la ley de Cajas determinaba que fuese así. Por lo tanto, no se podía hacer otra cosa. Y, entonces, lo hacíamos por sorteo, porque no se podía a dedo nombrar a estos consejeros. Y pudo haber algún caso, como una señora de profesión era bailarina, otra era taxista. Pero estas cosas eran inevitables porque la ley de Cajas así lo consideraba. Fui durante dos años, como he dicho, secretario del Consejo y, además, presidía la Comisión de Inversiones. En la Caja había distintas comisiones, como son la Comisión de Retribuciones, como es la de Inversiones, como es la Comisión de Control, como es la Comisión de Riesgos. Y todas estas comisiones hacían un trabajo previo con todas las propuestas que aportaban el órgano directivo al Consejo de la CAMP para que allí en el Consejo se debatieran, se aprobaran o se desestimaran esas operaciones que proponían. Normalmente, se solían aprobar porque ya venían vistas por los técnicos. Ninguno de los que estábamos allí, excepto puede que alguno… Recuerdo que había un profesor especializado en ciencias económicas y profesor de la Universidad de Alicante, pero no mucho más personal que fuera realmente dentro del Consejo, que fueran personas expertas para esos análisis. Pero era lo que había y era lo que tocaba. Entonces, se analizaban las propuestas y normalmente eran aprobadas porque los técnicos ya venían con esos informes favorables. Eran propuestas del director general y de los directores generales y de los técnicos de la caja. Se ha hablado también aquí de viajes a la Pataconia y demás y tal. Miren ustedes, cuando yo llegué al Consejo, digo la Patagonia, fueron a otros lugares, sí, esto era habitual y se hacía como un premio que se daba a todos los consejeros de un viaje que se hacía y que se iban y allí mismo aprovechaban para celebrar el Consejo. Muy bien. Cuando yo llegué a la caja y vi esta situación, entendí que no correspondía ese tipo de gasto para celebrar un Consejo y anulé esta medida. Solamente fuimos un fin de semana a San Sebastián porque este viaje a la Patagonia, que mi antecesor había dejado comprometido, ya se había dado una señal a la agencia de viajes, ya había unos gastos producidos y para no perder esos gastos celebramos el Consejo ahí. Además, los consejos territoriales también hacían algunos viajes y yo también determiné que los consejos territoriales, si hacían algún viaje o una reunión, tendría que ser dentro del ámbito nacional, nunca en el extranjero, para evitar gastos cuantiosos que no correspondían. He de decir que yo llegué en el 2009 a la presidencia y solo pude hacer lo que pude hacer. Piensen ustedes que a los seis meses escasos de estar como presidente de la caja y después de, en algunos casos, puede que por algunos medios desvirtuadas, mis palabras de visitas a determinados políticos o entidades representantes de entidades religiosas o demás, todo esto está fuera de contexto, es que obligadamente tuve que hacer esas visitas institucionales, lo que quise decir es que tuve el tiempo que tuve nada más para reaccionar, no tuve más tiempo, a pesar de mis desconocimientos totales técnicos contables que no los tenía. Si hubiese tenido que ser presidente ejecutivo, tengan ustedes totalmente claro que jamás hubiera asumido esa responsabilidad. Asumí lo que me correspondía, que era una representación institucional y las demás cosas que acabo de mencionar, como presidir consejos, ordenar, demás y demás. Entonces, pude hacer lo que pude hacer y poco más. He dicho también que presidí la Comisión de Inversiones. Miren ustedes, en la Comisión de Inversiones, en esa época, nos encontramos que tuvimos que hacer muchas desinversiones. Recuerdan ustedes que en esa época la bolsa iba abajo, abajo, abajo. Y hicimos una labor, yo creo que muy importante, de desinvertir en cantidad de empresas que luego, sobre todo las que conciernen en el entorno inmobiliario, que luego fracasaron estrepitosamente. Nosotros pudimos salir de ellas con suficiente tiempo y obteniendo todavía unas pulvalías bastante interesantes para cómo se presentaba el panorama. Una de las desinversiones que hice y que más orgulloso me siento es la desinversión de Terra Mítica, que también se ha nombrado aquí. Eso es algo heredado que vino de etapas anteriores en las cuales yo no tenía nada que ver. Por supuesto, ni siquiera yo estaba en el Consejo de la Caja. Por lo tanto, yo lo único que pude hacer es deshacer alguna en tuerto, pero no tuve tiempo para más. Y esto, además, lo hice porque Terra Mítica pertenecía a Tinsel y es una de las labores de lo mucho que hice y trabajé desde Tinsel, donde sí fui presidente ejecutivo y por eso mismo percibí unas cantidades liquidadas de IRPF y por demás, que, por supuestamente, ni el 50% de esas cantidades, porque era superior mi retención, es lo que yo pude percibir. Bien, dicho esto, queda claro que lo que me dediqué desde Tinsel era más hacer desinversiones, pero no quiero entrar en ese tema porque, como bien ustedes han citado y conocen, eso está pendiente de un próximo juicio y yo creo que no debo de entrar a adelantarme a hacer juicios de valor en cosas que se tienen que enjuiciar por la propia justicia. Se ha dicho también que yo tuve créditos de cinco millones de euros y demás y es cierto que se ha publicado que tuve créditos al cero por ciento y hubo personas que decían yo quiero un crédito como el del presidente. Vamos a ver, lamento mucho, lamento mucho y la directora general recuerdo que a la persona ya indicada por el Banco de España después de entrar el FROP en el capital accionarial de la caja le comentó que se estaban haciendo estos comentarios y él dijo, bueno, yo no quiero entrar en eso. Pero eran comentarios totalmente fuera de lugar, desvirtuados. En una de mis empresas, que es un pequeño centro comercial, indudablemente todos los meses hay que pasar la cuota a los alquiladores. Hoy en día ya no existen las remesas que antiguamente se hacían, las letras que se llevaban. Ahora son recibos y estos recibos hay que llevarlos y entonces lo que se abre es un cuaderno 19, creo que se denomina, en el cual lo que se supone es que llevas una remesa no está ligada a ningún tipo de interés y te cargan un diferencial, una comisión. ¿Qué ocurre? Como todos los directivos, los créditos que percibíamos personalmente, estábamos obligados por el Instituto Valenciano de Finanzas, que bien que los conocía, conocía los tipos a que se daban y demás y tenían todos los datos y estábamos obligados a publicitarlos. Algún señor no muy ducho de medios de comunicación vio, entrando en internet o no sé por qué medio, que habían créditos a distintos señores. Había uno que era un representante sindical y por los convenios sindicales les correspondía hasta una determinada cuantía, muy pequeña, pero sí les correspondía que fuera el crédito al 0%. Y luego estaba uno de mis créditos, nada más, que era la cuenta esta que acabo de mencionar, era el 0%, perdón por mi garganta. Entonces, el B, tipo de interés 0%, entonces publicita que los créditos son al 0%, totalmente incierto. Tanto es así que, además, voy a dejarle aquí a la presidenta y le puede pasar a todos ustedes, los certificados de la propia CAM, firmados con fecha de 18 de agosto del 2011, después de intervenir la CAM, en donde queda totalmente claro y certificado que yo en ningún momento ni ninguna de mis empresas obtuvo créditos de esa índole. Eso se lo voy a prestar. Pero, es más, le voy también a facilitar otro dato que creo que es importante. Mire, la comisión que entró a analizar cuál era la situación de la CAM, bien se cuidó de controlar muchas cosas, entre ellas las tarjetas de crédito que utilizamos cada una de las personas que disponíamos de ellos. La caja nuestra estaba conformada por tres territorios, que eran Valencia, Alicante y Murcia, territoriales, y por el presidente, en este caso, y al general de la CAM, que era yo mismo. Analizaron mi tarjeta muy bien y me pasan un correo, también voy a facilitar este dato, en el cual, a petición de los administradores, me hacen llegar unas facturas de gasto. Yo las veo, las reconozco y tengo que decir que no me quedó más remedio que abonarlas. ¿Saben ustedes qué es? En aquella época no existía el AVE, desgraciadamente, y había que venir muy a menudo a Madrid, porque el Banco de España tiene aquí su sede y había que venir muy a menudo. Es más, era el momento de los SIFs y demás, y había que casi semanalmente, a veces una, dos o tres veces por semana. A mí, personalmente, tengo cierto gusto por la música clásica y, entonces, ¿qué hice? Descargué una app, que tal vez ustedes conozcan, Spotify, en mi teléfono para poder escuchar esta música mientras venía en el coche a los viajes aquí a Madrid. Entregué mi tarjeta cuando la intervención de la CAM, estos señores no se percataron de ello y al mes siguiente llegó el cargo, el cargo de exactamente treinta y tantos euros, y aquí el 14,99, es el IVA, y me lo hicieron pagar, o sea, como ven ustedes en un correo, me dicen que, y yo, indudablemente, lo certificé automáticamente. Eso es todo lo que encontraron en la tarjeta mía, que se vio con todo rigor. control de gestión. La control de gestión de la caja eran los directivos los que tenían el control de la gestión de la caja y nosotros estaban en las distintas comisiones, como he mencionado, que son las que hacían todas las propuestas y traían. He de decir que, por ejemplo, la de retribuciones, todas y cada una de las dietas, y esto consta en la sentencia de la audiencia, que han percibido los directivos, indemnizaciones y demás, no ha habido ningún problema, son correctas, todas estaban aprobadas por los órganos correspondientes. Pero todos los trimestres, los semestres, no recuerdo exactamente, pero el director general pedía a una empresa internacional datos sobre el rango de apercibir por los distintos cargos dentro de la cama. Es decirles que me costa, yo no tengo los datos, indudablemente, pero me costaba que estaban por debajo de lo que era lo normal en el sector. Esto tenía sus riesgos también, porque si querías tener a los mejores o les pagabas bien o no podías tenerlos. O sea, que si algún directivo captamos, yo siendo secretario recuerdo que una persona de BBVA vino con nosotros, pues supongo que habría que darle una buena remuneración remuneración acorde que con el mercado, simplemente, pero esto se regulaba por el propio mercado, aunque siempre visto por la Comisión de Retribuciones y además dentro de ese rango que determinaban cuáles eran los parámetros que habían en el sector. Las cuentas, las cuentas de la caja. Miren, los datos que el Consejo obtuvo no solo del año 2020, sino hasta el primer trimestre del 2011, son cuentas auditadas y sin salvedad alguna. Nosotros, no era nuestra misión el control exhaustivo o, permítanme la expresión, policíaco, de entrar a investigar si esas cuentas eran correctas o no. No era esa nuestra misión. A nosotros nos traían las cuentas, estaban auditadas sin salvedad alguna y no nos quedaba más que aprobarlas. Si luego ellos aportaban algún dato que no correspondía o no, eso ya está en una sentencia. Yo no voy a entrar a valorar esa sentencia después de que un juzgado tan importante como la Audiencia Nacional durante meses ha estado analizando todo este tipo de cuentas y demás. No nos correspondía hacer a nosotros esta labor. Cuotas participativas. Mire, las cuotas participativas lo único que puedo decir es que fueron antes de que yo fuera presidente y lo único que yo puedo decir es que el Banco de España, para que pudiéramos obtener recursos porque los mercados estaban cerrados, ideó estas cuotas participativas. Me indicó que fuese la CAM la pionera. Podía haber sido a lo mejor la determinación del Banco de España. Quiero yo pensar que lo hubiera hecho Caja Madrid en aquel momento o cualquier otra. Determinó que fuéramos nosotros. Pues ignoro por qué. Esto es una respuesta que debe dar el Banco de España. Pero nosotros fuimos un poco el conejito de Indias de que sacáramos esas cuotas participativas. Salieron al mercado. Yo no compré cuotas participativas. Sí, no compré ninguna. Pero no compré ninguna porque en el Consejo de Administración además así se determinó que ningún consejero de la Caja comprar este tipo de productos para que no gozando de información anticipada pudiéramos nosotros hacer negocio con este tipo. Lo mismo da que hubiesen sido cuotas, que acciones, que demás. No nos parecía ético que nosotros entráramos al juego de comprar y vender para que luego nos especulara si habíamos hecho negocio con las cuotas participativas. Me parece una cosa razonable y así se hizo y yo por eso yo mismo no compré ninguna cuota participativa. y no me ha dado tiempo a resumir mucho más que es lo que he podido hacer durante el tiempo que he tenido en ese pequeño descanso que hemos gozado todos para poder hacer esquematizar todas y cada una de las preguntas que ustedes han hecho que yo les agradezco y que si en algún momento desean que matice algo más y me es posible pues lo haré encantado. Gracias, señor Crespo Martínez. Para el turno de réplica tiene en primer lugar la palabra el señor Palacín por el Grupo Socialista. Gracias, señora presidenta y gracias, señor Crespo por algunas de las contestaciones de no todas las preguntas que le hemos hecho. Yo, nada, solo voy a abundar en tres o cuatro puntos que creo que son importantes y se nos han quedado en el tintero. El primero de ellos es preguntarle por qué realmente dio el paso, por qué se postuló como presidente de la caja de ahorros del Mediterráneo si es por voluntad propia o se lo pidió a alguien especialmente. Ya nos ha dicho que usted era presidente de la Comisión de Inversiones y presidente del Consejo y que las operaciones que se traían normalmente desde estas comisiones al Consejo eran normalmente aprobadas por los miembros del Consejo. Mi pregunta es si se desestimó alguna de las operaciones que se trajo a votación dentro del Consejo y si hubo alguna ¿por qué se desestimó? Ha hablado también de los viajes que hacía a la sede del Banco de España y le queríamos preguntar y ahora habíamos hecho que qué relación mantenía con el regulador su entidad. Si eran reuniones periódicas, si el Banco de España emitía informes periódicos sobre su entidad y si en esos informes les decía que tenían que cambiar alguna de las cosas de alguna de la manera de gestionar la empresa y también una que le hemos lanzado antes es si hubo alguna otra alternativa que ser intervenido por el FROB la entidad. Es decir, si en algunas de las negociaciones con el Banco de España se le ofreció entrar en algún SIP o una negociación que inició la propia entidad para formar parte de algún SIP por qué se hizo o por qué no se hizo. Aquí, solo por acabar la última reflexión, es evidente que el cargo o la retribución como presidente de la CAM no había, pero también es evidente que si no hubiera sido presidente de la CAM tampoco hubiera sido presidente ejecutivo de TINSER. Dos preguntas breves. solo saber a qué se dedicaba TINSER, ha hablado de las desinversiones que hacía, si era la, bueno, si se dedicaba a eso o tenía alguna otra actividad y luego sí que es verdad que no, no sé si es reprobable o no, yo creo que éticamente reprobable quizás es tener una retribución tan elevada en un momento tan complicado y sobre todo que el tener esta retribución yo creo que a veces ha hecho daño no en su caso solo, en muchos otros casos ha hecho daño a la imagen del sector y muchas veces lo han pagado los propios trabajadores, esa imagen dañina que han tenido las entidades financieras generada por los propios directivos. sobre este tema no le quería preguntar nada solo hacer esa reflexión y nada quedará a la espera de las tres preguntas iniciales que le he lanzado gracias. Gracias señor Palacín por el grupo mixto el señor Candela. Gracias señora presidenta en primer lugar yo pediría respeto a esta comisión respeto a los españoles y respeto a la gente que nos ha votado para estar aquí porque la graciosa anécdota de la tarjeta y el Spotify pues se quiere que le diga a mí me produce mucha vergüenza y quería comentarle una cosa porque usted dos cosas usted ha afirmado que hizo lo que pudo y nada más y yo no sé si lo de las dietas entra en lo que pudo o en el que no pudo hacer nada más pero además hay una cosa que usted ha afirmado y a mí me da crucial usted ha dicho que participó de las decisiones de desinversión de la CAM en Terra Mítica y para hacer una desinversión al igual que para hacer una inversión hay que tener conocimientos financieros y contables si no se hace al tuntún o sea usted nos está diciendo que sí que fue capaz de participar en una decisión correcta lo incorrecto era haber entrado en Terra Mítica y Zaplana y compañía que fue capaz de tomar esa decisión que usted tenía los conocimientos entiendo yo para tomar esa decisión de desinversión de la CAM en Terra Mítica pero para todo lo demás no o sea usted es un experto tiene conocimientos en desinversión pero en inversión no a mí me parece como mínimo extraño muy extraño y quiero sinceramente que usted nos tome el pelo como han hecho muchísimos de sus compañeros de la CAM y luego otra afirmación que ha hecho y al final es que usted o el Consejo de Administración de la CAM decidió por una cuestión ética no comprar cuotas participativas para no aprovecharse de su posición de dominio o de su posición de una mayor información y usted tiene razón en una cosa ustedes sabían las cuentas de la CAM y ustedes las cuotas participativas cierto es con el apoyo o el beneplácito del Banco de España las emiten en un momento en que saben que la CAM está quebrada y está arruinada y lo que hacen es un intento de recapitalización a costa de los depósitos de toda una vida de mujeres y hombres y ustedes dieron las órdenes o la orden para que todas las sucursales cambiasen depósitos por cuotas participativas diciendo que era lo mismo termino Judas vendió por 30 monedas otros por 300.000 Gracias señor Candela por el grupo de Esquerra Republicana señor Oloris Sí, gracias se ha vivido en una situación paralela cuando personas sin conocimientos financieros podían presidir cajas de oro se vive en una situación paralela cuando los responsables de ayer no son responsables de nada hoy de nada mire hay un elemento común entre ayer y hoy se llama codicia porque cobrar 300.000 euros para no hacer nada es codicia es codicia usted tendría que aceptar cobrar 300.000 euros por nada y es algo peor hoy no hacerse responsable de lo que ha pasado miles de millones de los ciudadanos volatilizados y mucha gente que ha perdido su casa mucha gente que ha perdido su casa la verdad es que un hombre con convicciones yo no hablaré de religión sino de convicciones hubiese pedido perdón no sé si la justicia le castigará demasiado viendo como suceden los juicios me temo que no pero al menos espero que a la gente de Elche ciudad que usted quiere que la gente de Elche no se lo perdone y usted cada día cuando pasee por su ciudad sea consciente del mal que ha hecho mire solo o en compañía de otros sin duda en compañía de otros porque esta impunidad que ha habido y aún hay no se hace sin grandes padrinos padrinos en muchas partes en muchas partes y me temo que aún aún usted contesta lo que contesta porque tiene padrinos no cree que ha de contestar realmente las preguntas no hace falta que conteste y es cierto que vemos una persona cari acontecida supongo que una fotografía suya o un vídeo suyo del 2009 usted ni se reconocería en aquel hombre triunfador ahora hay un hombre que parece que haría acontecido pero me temo que es el mismo el que con impunidad como muchos otros después de años no pasará nada y lo peor lo peor y con esto acabo dos preguntas ¿qué concepto de ética tiene usted? segunda pregunta ¿cree usted en el concepto de ética en el sistema bancario? gracias señor olorguis por el grupo ciudadanos tiene la palabra el señor ten gracias presidenta señor crespo es evidente que han fallado numerosos mecanismos de control no solo lo dice mi grupo parlamentario de ciudadanos lo advierten lo advirtieron en su día los inspectores del banco de españa y posteriormente lo ha dicho el tribunal de cuentas el defensor del pueblo de numerosos economistas tres cuestiones básicamente una la politización esa colonización de todos los organismos reguladores que deberían de haber evitado esa dureza del rescate bancario que nos costó más de 60.000 millones de euros bien traducido además en recortes sociales del bienestar pasados presentes y futuros vienen hoy además reflejado en las respuestas que nos ha dado usted nos ha dicho no tenía ninguna función ejecutiva sin embargo ha reconocido que cobraba 300.000 euros brutos en tinsel cartera nos ha dicho pude hacer lo que pude hacer y nada más textualmente y nos ha dicho señor Crespo los buenos gestores tienen que estar bien retribuidos y bueno en esa afirmación esa última afirmación desde luego estamos de acuerdo los buenos gestores tienen que estar bien retribuidos estoy de acuerdo pero le pregunto ¿fueron buenos gestores de la CAM? en segundo lugar no se trata de juzgarle a usted señor Crespo aquí ya lo harán los tribunales el próximo mes de mayo de justicia pero sinceramente si una persona como yo yo soy economista tengo varios máster soy técnico de Hacienda del Estado y si me hubieran propuesto el cargo que ostentó usted durante esos años pues sinceramente yo creo que lo hubiera rechazado y si hubiera sido tan valiente de aceptarlo la verdad es que me hubiera preocupado por esa gestión que usted ha dicho con toda humildad además usted mismo ha dicho que denunció esos excesos que se estaban produciendo con los viajes al extranjero yo creo que desde luego podía haber hecho muchísimo más y termino en tercer lugar desde luego hoy de nuevo se reafirma la necesidad de esas reformas en los organismos reguladores en esa despolitización de estos y la urgente demostración a la sociedad de que en política se predica con el ejemplo y usted fue y estoy de acuerdo ahí cuando usted comentaba esas palabras de que fue un instrumento más de esa decadencia que el Partido Popular nos acostumbró en mi comunidad valenciana en esa comunidad valenciana que evidentemente sufrió el desastre de la politización de estos órganos y yo le pregunto y le insisto si usted como buen gestor en el mundo empresarial que ha sido porque ha sido un referente usted de verdad hubiera puesto una persona que no es profesional en ese sector lo hubiera puesto muchas gracias gracias señor tem por el grupo confederal de unidos podemos en común poden en mareal señor vendrell sí gracias presidenta tengo la sensación que bueno usted nos toma el pelo y se lo toma a la ciudadanía porque esto de que no tenía tenía o no conocimientos contables pero usted fue el presidente ejecutivo de una entidad vinculada a la caja que por cierto como termino cuál es la situación cuál fue el resultado de su gestión en esa entidad por tanto se supone que a diferencia de lo que usted ha dicho tenía conocimientos financieros y contables pero es que al mismo tiempo usted ha dicho que presidió la comisión de inversiones y la comisión de retribuciones la comisión de inversiones usted estaba en la comisión de inversiones y ha dicho que había bajado muy a menudo a Madrid para tener relaciones con el banco de España y por tanto usted más allá de un cargo honorífico de algo tenía que hablar con el banco de España tenía que hablar del futuro de la entidad tenía que hablar de la posible fusión o no fusión creo que nos debería contar esa cuestión pero yo creo que evidentemente aquí no uno no puede estar en una comisión de inversiones y no tener conocimientos financieros y si fuese así pues sería también muy preocupante no me he respondido a su valoración y su opinión en relación a las cédulas hipotecarias o las cuotas participativas más allá de la cuestión de que usted no las suscribió usted no las suscribió pero miles de personas sí que las suscribieron y perdieron sus ahorros en esa inversión o en el tema de las participaciones preferentes que provocaron también un enorme daño porque entiendo que ustedes sí que tenían como consejo de administración una responsabilidad grande en autorizar este tipo de productos es decir ustedes están está judicializado porque tenían responsabilidades es decir usted no puede decir bueno es que como ha dicho en alguna ocasión y ahora creo que lo ha dicho también firmaban los papeles que la dirección o que la dirección general nos ponía por delante usted tenía una responsabilidad evidente en saber qué es lo que firmaba y qué es lo que autorizaba porque efectivamente detrás de la gestión de las cajas hay un desastre económico y hay un dolor social enorme que usted no sé si es consciente si esto le preocupa no le preocupa le preocupa lo que ha pasado con los pequeños ahorradores con los que fueron víctimas de la estafa de las de las preferentes de las hipotecas y de los desahucios porque eso yo creo que es la cuestión fundamental y una última pregunta es cómo usted no nos ha no nos ha explicado cómo entró y por qué entró y quién se lo propuso y tampoco cómo ha salido cómo salió cómo fue su salida creo que sería interesante que lo explicara gracias gracias señor Vendrell por el grupo popular señor Paniagua gracias presidenta tres cosas que se han quedado en el tintero de la que le había preguntado antes en primer lugar si se acuerda cuánto era el presupuesto de la OBS anual el presupuesto de la obra social cuando usted llegó a la presidencia y después sobre el tema de las fusiones o posibles fusiones o estudios qué pasó cuáles fueron las razones del fracaso de Banco Base del proyecto Banco Base y si le habían instado desde alguna institución a fusionarse a agruparse con alguna otra entidad financiera nada más muchas gracias 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 señor Paniagua para responder tiene la palabra el señor Crespo Martínez vamos a ver señor Palacín vamos a ver contesto al señor Palacín y también al representante de Podemos en cuanto a por qué fui presidente y por qué y mi salida bien yo entré como saben ustedes y ya hemos dicho como secretario de la CAM y en el 2009 se producía un hecho y es que el presidente hasta entonces mi antecesor don Vicente Sala por razones de edad y porque así lo determinaba los estatutos tenía que dimitir dimitió ese señor y entonces el consejo de administración y no otro órgano por unanimidad incluidos sindicatos todos por unanimidad los 19 votos que componían el mío es el 20 y me astuve presentaron la propuesta de que yo fuera el presidente entonces por lo tanto yo al conocer que no era una no era preciso de esos conocimientos era básicamente la representación institucional como he dicho era convocar consejos era debatir los consejos era el control de todas las cosas propuestas que venían allí y demás pues espero haberlo hecho con toda dignidad mi salida cuando fue pues cuando se intervino la caja no quedó más remedio porque al intervenir la caja nos fuimos todos las propuestas se aprobaban o había alguna desestimada pues sí alguna se pudo desestimar pero era porque a lo mejor se trataba de una empresa de mayor o menor tamaño de una determinada ciudad y algún consejero que podía conocer alguna cosa más puntual y demás lo comentaba y entonces no se desestimaba en sí misma sino que volvía otra vez a los órganos de gobierno para que volvieran a analizarla de nuevo y entonces ya o volvía de nuevo a un posterior consejo o directamente si ellos ya con esos datos tomaban otras determinaciones pero era así como se operaba eran propuestas que venían por los distintos directivos si tuvimos informes del regulador pues sí tuvimos informes pero mi misión si alguna carta o algún informe me llegó a mí personalmente directamente pasaba a los órganos de gobierno que son los que tenían que determinar durante una época porque durante el 2010 pasaban todas a banco base nosotros ya estábamos inmersos en un sí con Caja Asturias Caja Extremadura y demás y habíamos conformado lo que se denominaba banco base entonces ahí había un director general también que era ejecutivo lógicamente yo tenía yo tenía el cargo de presidente no ejecutivo de nuevo porque no tenía conocimientos y tampoco ahí podía asumir esa responsabilidad piensen ustedes que si éramos el porcentaje mayoritario de ese SIP éramos nosotros mismos si yo hubiese tenido el interés personal y los conocimientos lo lógico es que yo hubiera presidido ese órgano y hubiese sido presidente ejecutivo desestimé directamente esa oferta porque yo no tenía esos conocimientos y el presidente ejecutivo era el presidente de Caja Asturias en aquellos momentos entonces los informes que me llegaban durante el 2010 del Banco de España o cualquier otro requerimiento todos por el cauce reglamentario pasaban a banco base y eran ellos los que respondían al Banco de España y veían de contemplar contemplaban las respuestas adecuadas a cada informe los SIP sí ya he dicho inicialmente no sé si suficientemente claro que a los dos meses de mi llegada fuimos requeridos por el Banco de España es cierto también ha habido otra pregunta no de usted señor Palacín pero la contesto ya al mismo tiempo de que si íbamos al Banco de España claro que íbamos al Banco de España pero yo siempre que iba al Banco de España iba acompañado por el director o la directora general porque eran ellos los que realmente recogían la información personal en ese caso o las indicaciones del Banco de España yo era meramente les acompañaba porque era el director porque tenía que venir también a otras reuniones aquí de Banco Base y demás y aprovechábamos incluso por razones de de gasto y veníamos en el mismo automóvil ya he relatado antes que no teníamos desgraciadamente la comodidad del AVE y veníamos juntos y entonces pues yo le acompañaba eran para mí era una visita más de cortesía de acompañamiento que realmente que yo tuviera que tomar alguna determinación respecto de lo que dijera el Banco de España en algún caso Tinser ¿a qué se dedicaba Tinser? Tinser lo que hicimos fue lo siguiente durante mi época de presidente de la Comisión de Desinversiones que cómo actuaba esta comisión y voy contestando preguntas a unos y a otros al mismo tiempo si no les importa pero tengo que organizar mi mente y no quiero meterme en un pequeño barullo si me lo permiten la Comisión de Inversiones operaba igual que el Consejo habían unos técnicos un director de los directores generales que era el director de empresas y ellos venían traían unos informes determinados sobre las operaciones y unas propuestas para que la Comisión determinara qué se hacía con esa inversión o desinversión y demás y allí lo que hacíamos era pues analizarlo y aprobarlo en su caso si nos parecía correcto porque esto y al presidente de esa comisión bien piensen ustedes yo mis conocimientos soy graduado social soy empresario estoy en el sector entre otros en el sector de la automoción también otros negocios de otro tipo como he dicho gestión de un pequeño centro comercial y otros más bien yo fui presidente de IFA que es la institución ferial Alicantina esto me relacionó con todos los sectores comerciales de la de la institución quiero enfatizar que cuando me proponen esa propuesta para que sea presidente de esa institución que andaba con pérdidas el orden de 600 millones de pesetas en aquel tiempo y al cabo de los cuatro años de mi gestión acabó en números negros y positivos pues no existía la figura nada más que del presidente y el director y hubo que hacer una reforma de estatutos para crear una vicepresidencia ejecutiva porque así lo determiné para aceptar ese cargo yo tampoco tenía conocimientos yo gozaba de unas relaciones importantes porque además fui presidente de COEPA que es la confederación de empresarios de Alicante que a su vez pertenecíamos y yo era miembro de COE entonces con mis relaciones en el mundo empresarial es de lo que yo me valía para captar negocio para IFA ¿qué ocurría y qué por qué de Tinser? Tinser lo que es es una empresa que ya está en CAM donde hay distintas participadas de CAM y que lo que vemos es que dado el problema que se avanzaba ya he hablado de desinversiones en empresas de ámbito nacional y multinacional lo que hicimos es nos dimos cuenta que era muy interesante en aquel momento todo lo contrario entrar en participar en empresas en un capital nunca mayor del 10% toda radicada en el ámbito de actuación de la CAM digamos la zona regional de lo antes Murcia Alicante y Valencia una participación mínima del 10% siempre que no estuviera en el sector inmobiliario y para impulsarlas a qué pues bien a salir a bolsa si es que lo determinaban bien en movimientos generacionales de padres a hijos cambios generacionales bien porque querían salir al extranjero y había que estar ahí con ellos y demás se ha citado una empresa de Alicante que tiene tanatorios ambulancias y demás bueno pues recuerdo que teníamos una relación una pequeña participación nacional en un banco marroquí y les acompañamos y creo que fruto de esas gestiones estos señores tienen ahora una gestión de ambulancias creo que se cerró el acuerdo no sé al final pero yo tengo entendido que sí puede que no no quiero hacer la afirmación pero bueno la gestión si estuvo ahí para qué pues para conseguir abrir negocio que les interesaba a este grupo empresarial que por cierto funciona extraordinariamente bien entonces lo que impulsábamos era todo este tipo de cosas de TINSE valiéndonos de qué de las relaciones que yo tenía con el mundo empresarial y eso es lo que hacía contactar con distintos directivos el presidente de Rivera Salud el presidente de García Carrión el presidente de tal y entonces Terra Mítica mire yo Terra Mítica no tenía conocimientos indudablemente yo lo que hice es a petición de ellos tener una reunión en mi despacho donde convenimos la posibilidad de que fueran ellos en contra de los intereses de una multinacional y al final logramos lo que es muy interesante que Terra Mítica funciona perfectamente en estos momentos la inversión ha quedado radicada en la provincia de Alicante da empleo a ciudadanos de la región cotiza sus impuestos en la región y funciona perfectamente pero qué es que hice yo el contrato es que discutí yo los términos del contrato en absoluto yo esto lo que hacía era simplemente lo que me correspondía hablar con ellos buscar la posibilidad de acuerdos tratar de que quedara aquí y no que se fuera a una en manos de una multinacional y cosas de este tipo era lo que yo sabía hacer lo que hice pero la cuestión técnica la hacían quienes debían de hacerla y no tenía por qué hacerlo yo y no era mi responsabilidad y ese fue mi trabajo en Tinse no quiero abundar en más porque ya sabemos todos que está pendiente de en su momento en el juzgado ya se verá las retribuciones las retribuciones eran las que habían en el sector miren yo no sé si mis 300.000 euros eran más menos pero ustedes conocerán como yo que el ministerio de economía determinó que un presidente de una caja que estuviera intervenida el sueldo máximo que debería de cubrir serían de recibir perdón serían 300.000 euros al año eso es un dato pero el mercado es el que era ustedes conocen un mercado como es el mercado futbolístico dimensionado fuera de sitio pues puede que sí pero esto no es algo que nos corresponda a nosotros tener que analizar eso las cuentas de la caja bueno pues creo que lo he dejado claro además hasta el 2010 las cuentas fueron auditadas sin salvedad ninguna y daban beneficios y el primer trimestre del 2011 también otra cosa es que luego se hayan declarado falsas pero o no o que haya determinado lo que haya determinado la audiencia en su sentencia y en la cual yo como saben ustedes fui exculpado bueno si hay ética o no en el sistema bancario bueno eso yo creo que no debo de ser yo el que me pronuncie en ese sentido porque no sé exactamente a la a esa ética que usted a qué le atribuye exactamente porque bueno bien pues a personas concretas o a qué o acá porque eso no me corresponde a mí valorarlo señor yo creo yo creo que no me corresponde a mí valorar las responsabilidades de los reguladores si los reguladores lo hicieron bien o mal y determinaron lo que determinaron pues no no me corresponde a mí yo creo que tampoco era fácil en aquellos momentos las cajas dependíamos de las comunidades era difícilmente muy difícil y yo lo logré personalmente casar una caja de una comunidad digamos por decir algo no quiero politizar para nada una de PSOE con una de PP era completamente difícil porque porque los condicionamientos tal vez o pensamientos políticos tenían otras derivaciones lo ignoro no lo sé sin embargo yo lo logré porque nosotros no entramos en esas cuestiones para mí jamás lo político estuvo presente ni en la caja que yo presidí en ningún momento las cuestiones políticas otra cosa es que los componentes fuesen nombrados por determinadas instituciones bien de acuerdo pero jamás al menos en mi mandato jamás hubo politización ninguna dentro de la caja y si ustedes bien recuerdan nuestro SIP era Caja Asturias PSOE nuestro SIP era Caja Extremadura PSOE nuestro SIP era Cantabria y nuestro SIP era Alicante luego ahí había de todo y no fue eso un problema jamás al contrario si yo hubiese en ese periodo de cadencia fichar al mejor mire usted yo no sé si el señor el señor director general era el mejor o el peor llevaba 14 años en esa misión en la caja no era yo el que entré el que debía discutir su valía después de 14 años y con éxito con esa responsabilidad no tendría yo que determinar si el señor era o no era es más yo no podía valorar eso hubiesen tenido que valorar otras personas fue muy anterior 14 años antes de mi nombramiento fue director general el señor López Abad si el Banco de España determinó los sí o no pues el Banco de España lo que determinó es que quería hacer una reconversión venía una crisis y querían reconvertir las cajas en banco y lo que se trataba era esto de conjugar intereses de unos y de otros para potenciar nosotros potenciamos y llegamos a crear Banco Base Banco Base que después pasó a ser adquirida la ficha por nosotros por Banco CAM o sea que nosotros nos quedamos con Banco CAM cuando el SIP dejó de existir las cuotas preferentes y las cuotas participativas estos eran productos que el propio Banco de España determinó que existieran y que se vendieran y que se comercializaran y no fue cosa de la CAM fueron de todos los bancos y cajas tenían preferentes este es un producto que para captar capital determinó el Banco de España que estaba ahí y que se debían de comercializar que se hizo bien o no yo entiendo que sí pero si alguien por algún motivo no hizo lo que debía hacer pues lo ignoro la verdad creo que ya creo que ya he contestado a todos ¿quién es este? sí pan y agua sí perdón gracias la obra social mire se ha dicho que ¿por qué yo no pedía perdón? indudablemente no me importa y pido perdón porque me hubiera gustado que el resultado de mi gestión hubiese sido otro pero fue imposible y yo pude hacer solo lo que pude hacer pero si algo realmente lamento precisamente es la obra social no recuerdo mal si llegamos a cerca de unos 70 millones de euros en algún año en la obra social con eso se podían hacer grandes cosas obra social en la que yo me involucré personalmente muchísimo muchísimo y donde realmente me sentía realizado yo creo que hoy la gran pérdida para el contexto social de la región valenciana sobre todo que es donde teníamos una gran implantación no es que estemos trabajando a través del Sabadell hubiese sido el Santander hubiese sido cualquier otro banco para mí la gran pérdida es la obra social que teníamos las cajas y con ello era mucho lo que se pareaba y lo que se hacía en cultura en obra social pura y dura por llamar de algún modo en cárceles aquí y allá en todo aquello que teníamos la posibilidad de ayudar y corresponder esa es la gran pérdida yo lo lamento muchísimo porque ahí es donde realmente gozaba ahí es donde me sentía realmente realizado por lo tanto si pido perdón de todo aquello que pude hacer y no hice sería por ignorancia ganas de dedicación todas miren ustedes ni un solo día a partir de ser presidente dejé de estar en la CAM por dos motivos uno solamente la CAM requería que uno dos días al mes estuviera cuando existían los consejos pero yo era a su vez presidente de TINSEC y como presidente de TINSEC fui todos los días que no estaba en Madrid en Banco de España o en otro sitio y eso consta en los registros de entradas de CAM todos los días a ejercer mi trabajo a tener entrevistas con empresarios a impulsar negocios a entrar en participadas a conseguir que la facturación de TINSEC pasara del orden de unos 30 millones de euros a 90 millones de euros en un año o año y medio que fue mi presidencia en esa en esa empresa filial de la CAM hice lo que pude y obré en consecuencia en lo que conocía y podía hacer no eran mis responsabilidades cualquiera de las dedicaciones dentro de que no era un presidente ejecutivo si se desvirtúan ya algunas palabras mías fuera de contexto en el sentido de si acompañaba señoras o no que están fuera totalmente de contexto y no hace falta que aquí les relate más detalles de lo mismo lo lamento yo no me dedico a eso y eso ya los medios de comunicación sabrán cuando determinan con sus comentarios la verdad o no verdad de algunos hechos pues damos la gracia por su presencia don Modesto Crespo Martínez señor Mortó está en la casa vamos a hacer un receso de diez minutos porque además es que tengo que hacer una gestión un momentito yo vale gracias 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 Gracias.